De la hermosa compañía que no hizo Mafia 3, ¡Llega! Mafia 1 Esta es la historia de Tommy Angelo, un tachero blanco de ojos celestes que se convierte en mafioso. El juego arranca en un Starbucks con un Yuta llamado Norman, y el ex-mafioso Tommy que quiere protección para su mujer e hija, ofreciendo información de la organización criminal para la que trabajaba, pero el Yuta quiere que le cuentes todo antes a él. Tommy era un tachero de bajos flores que es arrastrado sin querer a una persecución mafiosa, ayudando a escapar a dos pibes llamados Sam y Pauli. En agradecimiento, un pibe de más arriba decide darle un poco de guita por el remo a Tommy, y también ofrecerle un laburo. Tomás dice que lo va a pensar, pero se cae de culo al ver que le dieron un montón de guita, pero no quiere meterse con unos chorros, así que se hace el boludo. Y sigue con su vida normal hasta que lo sorprenden los de la otra familia, llamada la familia Morello, que se acordaban de la patente del taxi. Tomás estaba cerca del bar de Salieri, así que sale para allá más rápido que Flash con diarrea, junto a una musiquita épica de fondo. Tommy llega al bar y los sicarios se meten como pelotudos llevándose un kilo de plomo en el culo del regalo. Salieri habla con Tomás después de esto, de qué trata su negocio, de la gente que tiene, etc. Pero antes, tiene que demostrar de que es capaz, así que le da el laburo de ir al bar de Morello y cascotearle los autos a lo superclásico. Conocemos a Vincenzo, un cabeza de rodilla con una armería, y a Ralph, un pibe que le faltan un par de jugadores, pero que es un genio en mecánica. Llegamos hasta el bar de Morello, le hacemos mierda a los autos y los hacemos explotar al carajo porque pintó. Salieri te acepta en la familia y al otro día te pide que ayudes a Sam y a Pauli a juntar la guita de la protección. Vamos todo tranqui hasta que llegamos a un hotel fuera de la ciudad y se repudre porque los pibes de Morello los estaban esperando. Pauli te pide que salves a Sam antes de que cuente los planes de Salieri. Tommy barra el kamikaze con un revólver de mierda y mata a todos, pero uno te engancha de atrás y se lleva la guita. Sam te dice que lo sigas y Tommy dice, bueno dale, lo perseguimos al cabeza de rodilla y rescatamos la guita. Pasan dos años de todo esto, ahora Salieri precisa que nosotros robemos un auto de carreras europeos porque apostó a otro pibe Salieri justamente y el pelotudo de Ralph no le dijo nada de este nuevo corredor. Pero Salieri quiere que sea todo limpio. Nos robamos el auto, se lo llevamos a Lucas, un mecánico que también había apostado por el otro pibe, y le quita las bujías Hescher al auto. ¿Y arranca o no arranca? Lo devolvemos al autódromo y cuando creías que no podías tener más mala leche, al otro día Frank te llama para que corras el auto, porque el pibe que lo manejaba fue cagado a trompadas. Llegamos al autódromo conociendo la peor misión de todo el puto juego, porque el manejo de los autos es más molesto que un payaso en velorio. Ganamos la carrera después de 3.000 intentos y Tommy empieza a ser más respetado. Unos días después, el tobogán de piojos del bar te pide que acompañes a su hija Sara a su casa, porque anoche unos turros de la matanza le pidieron la hora. Como de costumbre, decimos que sí, pero agarrate Catalina, porque se llenó de turros y nosotros no tenemos ni el gas pimienta. Bueno, nos cagamos a trompadas con los chabones estos, termina su asunto querido, Sara hace de enfermera, y todo termina con resultados sexuales. Con resultados sexuales. Después de esto, Tomás le cuenta a Salieri lo que pasó, y este se recalienta porque el pelotudo de Luigi no le avisó a él primero. Salieri te manda con Pauli a pedirles cordialmente que se retiren, pero se pudre toda la cosa, terminamos a las piñas y después a los tiros. Perseguimos a los dos jefes de la banda, pero se llevan puesto un repalo y supuestamente mueren. Nah, mentira, si no cómo va a seguir la trama. Uno quedó inconsciente y el que murió era justamente hijo de un fiscal, tipo el violín que quieren que llamen a la vieja. Frank te cuenta que este fiscal o concejal es amigo de Morelo, y cuando te terminan de explicar todo este mambo, te dice, bueno, llévate este auto y hace explotar a un prostíbulo. Ah, y también mata a una mina que se fue de lengua. Tommy va recaliente porque no le garpan para estas cosas, mata a un montón de pibes, después se hace moralmente correcto, y decide no asesinar a la buchona si esta se toma el palo de la ciudad. Ahí lo tenés al pelotudo. Hacemos explotar todo al carajo y escapamos por los techos, pero ¿qué te digo que por pura casualidad terminaste en una iglesia donde por pura casualidad otra vez están velando al pibe que asesinaste anoche? Bueno, se arma un rebardo, matás a un montón de asesinos, y aparece el padre Gracia a cagarte a pedo diciendo que tenés las manos manchadas con sangre, y qué sé yo. Tommy le explica quiénes eran los pibes y le tiró unos pesos para el arreglo, y todos felices. Bueno, voy a meterle patas porque si no estamos hasta mañana. Pasa un año de todo esto, y Tomás se encarga con Sammy Pauli de buscar el escabio para el finde, pero todo sale mal de vuelta y escapan de pedo. Unos días después, Salieri nos dice que Frank se puso la gorra y nos vendió a la yuta, así que tenemos que matarlo y encontrar unos papeles, porque si no, nos vimos en devoto, perro. Tommy llega hasta Frank y este le dice que los yutas secuestraron a su familia para que hable. Al ver esto, Tomás lo deja irse a Europa con su familia si le dice dónde están los papeles. Frank escapa y sale todo bien para los pibes. Pasan otro par de años, Tomás se casó con la hija del Frente Infinita y tuvo una hija, pero no todos de color de rosa, porque Morello le declara la guerra al Salieri cuando lo intenta matar en un típico restaurante italiano. Así que ahora te manda a matar al concejal para que la yuta no rompa las pelotas. Nos metemos como unos marineritos y asesinamos al fiscal finalizando con un cómodo escape en lancha. Ahora que ya no tenemos más drama con el fiscal, vamos a asesinar al hermano de Morello para alargar un toque más la trama. Resulta que Tommy tiene la misma suerte que la ardilla de la era de hielo, porque cada vez que intentan matar a Sergio, algo sale mal, desde que una Tommy se encasquille a explotar un auto con una mujer inocente adentro. Al final Salieri se cansó y le dio el laburo a otros, pero este sorete se termina escapando a los muelles. Tommy lo persigue y lo asesina al grito de ¡COME PLOMO HIJO DE UN CAMIÓN LLENO DE PUTAS! Bueno, ya con Sergio muerto, vamos directo a Don Morello, que en vez de estar de luto por su hermano, se fue a ver una obra de teatro. Termina toda una persecución aburrida y terminamos tirando a Morello de un puente en construcción. Ahora, la familia Salieri es dueña de la ciudad, pero antes matamos a un alcalde rompebolas porque pintó, y una semana después, Salieri nos manda a robar unos habanos importados, y para los pibes, les resulta medio raro este tipo de robo. Bueno, llegamos a un punto donde Pauli dice que entre nosotros tres podríamos robar un banco que está servido en bandeja, porque siente que con Salieri no está ganando una mierda. Los pibes rechazan la idea y siguen con el laburo de los habanos. Tommy se infiltra, roba unas cajas, pero, 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 se pudre toda la cosa porque esos habanos tenían más seguridad que el G20. Salimos más rápido que Gago de la cancha de fútbol y nos damos cuenta de que las cajas no tenían solamente habanos, sino que había diamantes. O sea, nos recagó el Salieri. Al notar esto, aceptamos el robo al banco de Pauli. Pauli nos dice que el banco está servido en bandeja y que precisamos un autito rápido. Chusmeamos un toque al banco y buscamos un par de armas. Al otro día, atracamos el banco como unos campeones y sale todo re bien. Pauli quiere buscar una forma de invertirlo, así que quedamos en vernos mañana. Vamos al otro día a la casa de Pauli, pero lo encontramos asesinado y sin la guita. Al rato, lleva una llamada de Sam. Este quería advertir a Pauli y decirle a que se tome el palo, porque Salieri se enteró del robo al banco y no lo va a dejar pasar. Tommy, sin saber qué hacer, le preguntamos a Sam qué carajo hacer. Y este, nos dice que nos vayamos al museo de arte y pensemos en algo. Llegamos hasta ahí, pero fue toda una trampa, porque Sam tuvo que decidir entre vos y Salieri. Y sabemos que eligió Salieri, ¿no? Era más fácil. Bueno, ahora, se arma el rebardo en un tiroteo épico. ¡Suscríbete al canal! Termina todo en un mano a mano con Sam, donde Tommy quiere convencer yo de que Salieri nos estaba cagando, pero Sam dice que no es solamente por el robo al banco que te quiere matar. Salieri te quiere muerto porque dejaste viva a la piba de prostíbulo y porque dejaste escapar a Franca de Europa. Terminamos a los tiros y dejamos herido a Sam, pero Tomás no se decide si en matarle o no. ¡Dale, pelotudo! ¡Matalo! Le pegamos un tiro en el pecho a Sam y nos dice que no vamos a poder escapar y que la mafia te va a encontrar igual que a Frank. Tommy remata a Sam y sale a los pedos del lugar. Norman, al saber toda la historia de Tommy, decide ayudarlo, haciendo que testifique en un jurado. El caso impactó todo el país y cayeron todos los mafiosos en cana. La condena menor fue de 8 años. A Tommy se los traslada a Empire Bay, así todo retranque el lugar y vive muchos años, pero como sabemos, la mafia nunca olvida y Tommy muere. y así termina Mafia, uno de los mejores juegos de la historia y este fue el resumen del año, del mes, del día o de la semana, no sé, vos, suscribite, compartilo, seguidme en Instagram, mi Twitter y nada, eso, nos vemos la semana que viene.